La paternidad temprana de edad es uno de los grandes problemas de la juventud colombiana. Por eso con Bebés Robots, las directivas del Colegio Distrital Internacional de Bogotá se dieron a la tarea de volver a sus estudiantes papás y mamás por 96 horas. Una experiencia que según estos jóvenes les cambió la forma de ver la vida y de la que fue testigo directo nuestra periodista Susana Suescún con este reportaje que tiene mucho, pero mucho llanto. Llanto Y más llanto Trasnocho E impaciencia Hacen parte del nuevo aprendizaje que se quiere impartir en este colegio distrital al occidente de Bogotá. La experiencia es con un bebé lo más real posible para que de verdad impacte en la vida y en la toma de decisiones de los y de las jóvenes. Estoy llegando a la alcaldía de Fontibón donde me voy a reunir con su alcaldesa quien me contará acerca de un proyecto bastante original que pretende hacer que los jóvenes bogotanos piensen mejor acerca de su sexualidad. Inicialmente le metimos 90 y algo de millones en el segundo proyecto como 111 y para este año tenemos alrededor de unos 121 creo para este proyecto. Esta bolsa de agua tiene el peso y el movimiento de un bebé. El proyecto se llama Bebé, piénsalo bien y en colegios como este se enseña junto con matemáticas, química o español dejando una lección real para la vida y el futuro de los jóvenes colombianos. Es una forma diferente de que los muchachos asuman responsablemente su sexualidad, ¿cierto? Es una experiencia vivencial. Así es, a través de estos bebés robots los jóvenes pueden experimentar lo más cercano a ser padres. Estoy nervioso. ¿Por qué? Porque pues no esperaba eso, de esta de tener a ser un bebé. Nunca había estado ni tan nerviosa en mi vida. Que lo piensen bien, que entiendan qué significa tener un hijo y cómo cambiaría su vida sin tal caso es lo que generalmente se consigue con tan solo un fin de semana cuidando al bebé. Cuando yo les digo, ¿qué pasó? Hay que pensarlo bien en lo que ellos dicen. Y es que aunque es un simulador, la alta tecnología del bebé robot exige el buen cuidado, la paciencia y el tiempo de cualquier papá o mamá en la vida real. Alimentación, cambio, pañal, mesida y eructo. Esas son las cuatro más necesidades. Vengan los padres del bebé, por favor. Voy a poder experimentar qué ser mamá sin ser mamá. Esto lo dijo Alejandra antes de que le entregaran a su bebé. Parecía fácil y hasta divertido. Pero cinco minutos después, cuando su simulador empezó a llorar, ya pensaba distinto. Esto es un bebé, pues que es un robo. Tú te imaginas que es un bebé verdad, las mamás que la angustia, que sentirán que uno se calme de ser terrible. Pero la experiencia de ser mamá para Alejandra hasta ahora comenzaba. La visitamos en su casa y pasamos con ella su segunda noche como mamá. Según Alejandra, la noche anterior la pasó prácticamente en vela. Y ya, noche sin dormir bien, son. Y esta noche no parecía que fuera a ser diferente. Parte del ejercicio de saber lo que es ser papá son las despertadas en la madrugada. Yo no me imagino con un bebé verdad. Lo que finalmente logra desesperarlos y ponerlos a pensar de verdad. Y es que en una sola noche, el simulador puede despertarse varias veces, como lo hacen los bebés en la vida real. Pero la simulación logra ir más allá, pues los bebés no llegan con las cigüeñas. La proeza empieza nueve meses antes, por eso... Lo primero que vamos a hacer es usar los simuladores de embarazo. Así es, los estudiantes no solo se dan cuenta de la responsabilidad que implica cuidar un bebé, sino también de lo duro que es llevarlo por nueve meses. Con solo media hora de tener puesto el simulador, yo lo experimenté. Y el resultado... ¿Saben qué? Yo realmente creo que también lo voy a empezar a pensar mejor. El programa Bebé, piénsalo bien, que tiene un seguimiento psicológico, da la oportunidad a los jóvenes de que reflexionen acerca de la importancia del cuidado y sus relaciones sexuales y que aprendan que tener un bebé es una decisión responsable. Y es que según la última encuesta nacional de Demografía y Salud, dos de cada cinco jóvenes entre los 15 y los 19 años ya han tenido relaciones sexuales y de estos solo el 20% usa métodos de planificación. Por eso, además de experimentar un embarazo y el cuidado posterior que requiere un bebé, los jóvenes también pueden darse cuenta de cómo sus decisiones actuales pueden afectar el futuro de sus hijos. Este bebé es un bebé afectado por droga, generalmente cuando la mamá consume bazuco, heroína, cocaína. Si tú sientes, tiene la mitad de peso, tiembla y llora muy fuerte. Y entender cómo sus acciones repercuten gravemente en un niño. Entonces el bebé está llenando, yo lo saco y le digo cállate y ya produzco una lesión a nivel occipital que está en la parte visual. Situaciones duras, pero que se dan diariamente en nuestra realidad, y que gracias a este programa permiten que para estos jóvenes sean solo una simulación que les deja quizá la mejor lección de sus vidas. Acaba con su vida y el tiempo.